No importa el color y la región, no importa la arena, no, no, lo único que importa es que te sientas de esta tierra. No importa el color y la región, no importa la arena, no, lo único que importa es que te sientas de esta tierra. yo se chocando, cuando bailo un apalé yo se chocando, cuando bailo un picón yo se chocando, cuando canto un al agua hey, yo se chocando, cuando bailo un apalé yo se chocando, cuando bailo un picón yo se chocando, cuando canto un al agua hey, oh, queremos a Colombia y a el food entero pero el Something Lo Amamos, Chocó y queridero cuando decimos Chocó la gente grita, es como la rumba Y esto chirimía, donde suena la requinta cariño del plato copia Y cuando tenemos este golpe del tambor Yo juana soy, yo juana soy Al chalevin, dile en este ritmo tu sabor No importa el color No importa el color No importa la hernia No importa la hernia Lo único que importa Es que te sientas de esa pieza No importa el color No importa la hernia No importa la hernia No importa la hernia Lo único que importa Es que te sientas de esa pieza Yo soy Chocuano de Cora Mi gente, la sangre que corre por mi pena está caliente Mucha rechera y mucho jangerea Y salten, trinquen ¿Cómo fue? Y hueva Preparen las maletas Todo el mundo con la mano en la cabeza Y hueva Que llegó el profeta El que le canta a la tierra Que todos respetan No importa el color No importa la hernia No, no Lo único que importa Es que te sientas de esa pieza De esta tierra No importa el color No, 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 no No importa la hernia No, no Lo único que importa Es que te sientas de esa pieza De esta tierra Yo soy Chocuano de nacimiento Estoy orgullosa de esta tierra Feli me siento Aquí la gente tiene mucho talento Te toca la marina y la rechera va por dentro En el paladar de los Chocuanos Que el tapau es lo primero En el bocachico el boronwoy Como ves hasta el guisneo Yo cuara soy El pacífico lo llevo en el corazón En el cielo Yo soy Chocuano cuando bailo un mapale Yo soy Chocuano cuando bailo un pisón Yo soy Chocuano cuando canto un alabao Yo soy Chocuano cuando bailo un mapale Yo soy Chocuano cuando bailo un pisón Yo soy Chocuano cuando canto un alabao Y el que quiera brincar, que brinque Y el que quiera saltar, que salte Y el que quiera gozar, que goce Porque esto no va a acabar El que quiera brincar, que brinque Y el que quiera saltar, que salte Y el que quiera gozar, que goce Porque esto no va a acabar No importa el color No importa la arena No soy lo único que importa No importa el color, no importa la herencia, no, lo único que importa Es que te sientas de esa tierra